Las posibilidades de lluvia para esta noche son muchas en todo el territorio nacional y estas condiciones van a imperar para mañana sobre todo en horas de la tarde noche. ¿Por qué razón? Tenemos ingreso de humedad del mar Caribe hacia el interior y también del Pacífico que estará ayudando a la formación de nubes convectivas que serán las causantes de las lluvias. Mucha atención en la zona sur del país, en la región central y en Tegucigalpa porque aquí se espera la mayor cantidad de lluvias que estarán acompañadas de actividad eléctrica. Es por eso que Copeco siempre mantiene vigente la alerta verde en el departamento de Comayagua, Francisco Morazán, Choluteca y El Paraíso porque las lluvias van a continuar. Así que hay que estar muy alertas ante las lluvias que se van a continuar registrando en todo el país. ¿Cómo se van a mantener las condiciones del tiempo para los próximos dos días? Aquí en Tegucigalpa estarán imperando los cielos muy nublados. En San Pedro Sula las temperaturas estarán ascendiendo hasta los 30 grados centígrados. Las condiciones del tiempo que se esperan en la ciudad de La Ceiba no varían mucho porque también estarán imperando las lluvias. Mucha atención en las temperaturas entre los 30 y 31 grados centígrados. En el sur del territorio nacional las temperaturas se mantienen bastante calurosas a pesar de los nublados máximas alcanzando los 35 grados centígrados. Todo lo contrario en Santa Rosa de Copán porque aquí las temperaturas serán más agradables alcanzando nada más los 27 grados centígrados. En Daní también tendremos presencia de lluvias sobre todo en horas de la tarde noche y no será la excepción en la ciudad de Roatán porque estas podrían estar acompañadas también de actividad eléctrica siempre por el ingreso de humedad. Máxima temperatura estará alcanzando hasta los 32 grados centígrados. Y finalizamos con el centro del país en la ciudad de Comayagua. Aquí el pronóstico nos dice que la temperatura estará ascendiendo hasta 31 grados centígrados y descendiendo a 21 grados centígrados. Así que las lluvias van a continuar registrándose en todo el país y son lluvias normales de la temporada lluviosa. Así se van a mantener las condiciones del tiempo para esta noche.